¡Bailamos! Las chicas en la rueda, los hombres en el centro Porque ellos se preparan para comenzar a carrer Después todas las chicas, gritándoles a todos Prendita por prendita, se la van a quitar Quiero que tú te quites la camisa Quiero que tú te quites la camisa Despacito que tú te quites la camisa Despacito que tú te quites la camisa Quiero que te te baje el pantalón Quiero que te te baje el pantalón Despacito que tú te baje el pantalón Despacito que tú te baje el pantalón Y empiezo a la mañana 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 ¡No, para! Y empiezan a menear, 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 ¡no pares! Y así lo velea mi compa El Quiro Patas Locas Los hombres en la rueda, las chicas en el centro, porque ellas se preparan para comenzar a aclarar Después todos los hombres, gritándoles a todas, prendita por prendita, se la van a quitar Quiero que tú te quites la blusita, quiero que tú te quites la blusita Despacito que tú te quites la blusita, despacito que tú te quites la blusita Quiero que tú te baje la faldita, quiero que tú te baje la faldita Despacito que tú te quites la tanguita Y empiezan a menear, y empiezan a menear, y empiezan a menear, y empiezan a menear, ¡no pares! Y las palmas Para las chicas bailadoras, así nada más